Una abuela de 83 años murió tras un asalto en su casa de Ramos Mejía. La policía la encontró infartada después de recibir una denuncia de robo al 911. Los vecinos dicen que la casa estaba marcada. María Schietroma, 83 años, esta mujer de nacionalidad italiana que de toda la vida llegó a la Argentina, se instaló y vivía desde hacía mucho tiempo en Ramos Mejía. La casa de la familia, una casa que ya le quedaba grande y desde hacía varios años que quedó viuda esta mujer, con algo de miedo a veces, estaba y vivía sola. Se manejaba con muchísimo cuidado. Ahora vamos a compartir algún testimonio para que ustedes entiendan de qué manera esta mujer trataba de lidiar con inseguridad a fuerza de estar en permanente contacto con su sobrino que vive en la esquina, con su vecino, a quien le avisaba cada movimiento y sin embargo fue víctima de un robo tremendo, morir de miedo. Y te podría decir que es tal cual, con una escena que me quedó grabada cuando llegué más temprano a la casa de esta mujer, cuando hablé con los vecinos y me contaban que cuando llega la policía la ven aferrada a la almohada, estaba ya sin vida esta mujer. Esto pasó el martes a la madrugada, alrededor de dos de la mañana, una y media, tres. Entonces, ¿por qué no se sabe con precisión? Porque en realidad una vecina es la que llama al 911. Primero escucha ruidos, ven merodeando un auto, saben, están tristemente acostumbrados a la inseguridad y lo que hacen es pasarse la alerta entre los grupos de WhatsApp que ya hemos descrito tantas veces. Pero hasta ese momento eran movimientos. En un momento la vecina se asoma y ve la casa de esta mujer abierta. Bueno, a partir de esa situación es que decide llamar a la policía. La puerta abierta del frente de la casa fue el lugar de huida de los delincuentes, porque ellos entraron por la parte de atrás de la casa. Entraron por el jardín y tienen acceso a la casa rompiendo una reja en la puerta trasera de la casa que también estaba puesta por seguridad. Evidentemente la han sorprendido a esta mujer durmiendo y lo que se sospecha, una mujer grande, con problemas coronarios, es que ha tenido un infarto producto del miedo. Estamos hablando de las suposiciones porque la realidad es que serán las pericias y será la autopsia la que finalmente dé la data concreta de la muerte. En principio los primeros peritajes no mostraban en su cuerpo ningún signo de violencia, pero sí encontraron la casa completamente revuelta y faltaban objetos de valor. ¿Casa marcada? Sí. Bueno, fíjense las imágenes porque ese es el punto. En el árbol de la puerta de su casa apareció una marca. Los vecinos ya tienen identificados esos puntos rojos que están en la base de la copa del árbol y que tiempo después aparecen como casas que sufrieron algún tipo de inseguridad. Esta mujer que se manejaba con muchísimo cuidado, pero que ahora todos sospechan de unos pibes que iban y venían y que alguna vez incluso podrían haber entrado a la casa hacer alguna changuita y ella les daba de comer, les daba de tomar agua, los hacía pasar y conocían a la perfección los movimientos. Fíjate lo que decía uno de los vecinos, el de al ladito de su casa. Tres y media, la chica acá enfrente, avisa que estaba la puerta abierta acá de María, esta señora acá al lado. Vivo justo pegado a la casa de ella. Le abrieron la reja con algo, no sé con qué es, rompieron la reja. Cuando entraron, supuestamente dicen que se asustó y falleció en el momento cuando le estaban robando. Y ya había pasado hace, qué sé yo, hace, no sé, un par de semanas, yo estaba cortando el árbol que tengo acá y bueno, y me salió a avisar que le habían querido abrir la puerta. ¿Pero entonces estaba marcada? Para mí sí, 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 para mí sí. Y dicen que el auto de este blanco, ya le robó a otro vecino de acá a otra cuadra, dicen que es un ético blanco quedando. Está muy inseguro todo, muy inseguro, no podés entrar tranquilo a tu casa, tenés que... Yo tengo el coche, yo cuando salgo a veces y entro tengo que estar mirando para todos lados porque no sabés qué te puede pasar, la verdad. ¿Esta mujer vivía sola? Vivía sola, sí, de toda la vida, vivía sola desde que falleció el marido hace muchos años. Claro, pero evidentemente se cuidaba y tenía miedo porque si tenía reja atrás en el acceso trasero de la casa. No, sí, 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 se cuidaba porque ya había tenido... Aparte que allá hay un árbol que está marcado, está con una marca roja de, no sé, de pintura. Y vos decís que eso puede ser la marca de los delincuentes. Sí, para mí sí porque hay otro que está marcado allá en otra cuadra también y para mí estaba marcada, ya la habían fichado, sabían que vivía sola y bueno. ¿Te hablaba ella de que tenía miedo de la inseguridad? Y sí, sí, sí que tenía miedo, sí que tenía miedo y yo cuando la había le decía tenga cuidado que está muy jodido todo.